señoras y señores bienvenidos de nuevo a magazine espectacular como siempre estamos aquí pendientes de traerle a los mejores artistas a los consagrados y a los que están surgiendo como p c h k o de su apellido original es pacheco y más adelante nos va a hablar de eso un cartagenero que ha recorrido el mundo y que nos va a hablar precisamente de su trabajo musical gracias a don dieguito báez que siempre está ahí en la película hoy me acompaña la señora janet gómez contreras y este servidor que le saluda alexander lewis delgado saludos a nuestros máster juan carlos gonzález pastor en costerísima estéreo cinco de la tarde de lunes a viernes ahí lo escuchan en la emisora de don rafael guerra y también en radio tropical 10 40 m y triple u punto cadena radial la libertad punto com punto co haciendo clic en la app de radio tropical de 6 y 30 de la tarde a 7 de la noche allá está don lino y juan carlos está en costerísima gracias a estos dos valiosos personajes que nos sostienen nuestro programa al aire en todas las plataformas digitales anote mi querido pacheco x alexander guión al piso lewis m guión al piso espectacular y alex lewis 8 en número son nuestras cuentas de twitter ahora x en youtube alexander lewis y magazine espectacular en fanpage de facebook y grupo de facebook alexander lewis y magazine espectacular y en los grupos de facebook o en el facebook normal janet gómez pero el janet es con y y termina en th y el mío es alexander ahí van a ver estos programas colgados con nuestro gran invitado p c h k o el apellido pacheco y recuerde que también magazine va a celebrar sus 18 años en el mes de diciembre ininterrumpidos donde han pasado colegas como precisamente los que están en eeuu maria teresa palacio en miami claudia tobar en nueva york y filadelfia y los grandes colaboradores jorge so carras alfonso gualdrón rubén darío acuña en el estado de la florida nuestra otra partner que donde se transmite magazine espectacular en dimensión total su lópez en cancún méxico y en república dominicana andrea guerrero guerrero con su plataforma digital la master que es centro multimedios y guayano portal web global new center punto com y la revista no esta cómo es que precisamente aquí en barranquilla dirige una egresada de magazine espectacular silbo lo años fuentes la brecha dorada que también sucede aquí en barranquilla en Bogotá grandes amigos que retransmiten el programa Ramón Soto, Quique Carrillo y Cuatro Pupilos está Georgina Salazarca Los Pérez Junior, Gloria Moreno y Andrea Zuleta Gutiérrez Barranquilla, Ronald Polo Soto David Lascano Lili Gutiérrez, Vanessa Miranda Valentina Ahumada, César Chávez Quizarro está Jeanette Ferreira, Betty Peláez y muchos colegas más que a estos 18 años han pasado mucho y se han logrado consagrar en el periodismo y hoy la estrella de Michelin de Magazine Espectacular la señora Jeanette Gómez Contreras bueno PCHKO parece un como es un rompecabezas pero queremos que saber tus nombres si tienes dos y tus dos apellidos porque el apellido de la también ya sabemos que naciste en Cartagena hace cuanto quien ha influido en tu vida para que tengas la música metida como en el corazón y en tu pasión bienvenido a Magazine Espectacular muchas gracias Alexander Jeanette gracias por este espacio nada quien es Pacheco Andrés Camilo Daza Pacheco de Cartagena como llega la música a mi yo empecé tocando llamador tambora cuando pequeño en Cartagena después me muevo a Boyacá y empiezo a tocar el bajo vivo en Medellín también ahí siempre relacionado con la música y en Bogotá estuve en muchas bandas de SK como la Urban Señor Santana allá locales y con una influencia que me ha influenciado toda esta onda que llega de de Sistema Solar de Bomba Estéreo en los 2010 más que todo y esa experiencia también del SK me lleva a a querer generar este proyecto este proyecto que ya lleva más de tres años de PCHKO como solista para poder proponer que quiero proponer esa continuación desde acá desde Bogotá de toda esa influencia de pronto de mezclar sonidos tropicales con un poco ya claramente yo no lo voy a hacer de la forma más pura ni intento ser el 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 prócer pues de 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 la música tropical sino más bien como mezclar las dos cosas con la experiencia personal hablar de la ciudad hablar de de qué es habitar la ciudad hablar de qué es lo que va a pasar y cómo vamos a a solucionar nuestros problemas y en general experiencias experiencias de la vida eso es PCHKO hay gente que me ha dicho que es una mezcla entre Sistema Solar y los Petit Fellas nosotros mezclamos de todo la idea también es quedarse no quedarse en un solo género sino poder explorar cada vez más y aportar más a lo que es la música en una ciudad súper musical que todos conocemos como con aires tropicales de la champeta y de muchos aires como la terapia XYZ de Cartagena es tan musical como Barranquilla como Santa Marta como la Guajira el Cesar igual todo Cincelejo Sucre Córdoba y hasta el mismo San Andrés que también es región Caribe pero cuando tú llegabas a tu casa del colegio y todo eso ¿quién era el musical en tu casa? ¿eran tus vecinos? ¿tus padres? ¿tus hermanos? ¿algun abuelito? y que tú te quedabas viéndolo y dices me gusta la música ¿quién influenció en tu vida para inyectarte la música en tus venas? es muy curioso porque justamente mi tío mi tío era él nunca fue de profesión músico pero uno lo veía y cogía un acordeón cogía una guitarra cogía toda la melódica todos los instrumentos los sabía tocar y él fue el que realmente me enseñó ese mi si sol re la mi mi si güeña solo recogela ¿sí? esa me la enseñó y yo creo que siempre fue una ¿pero él era un músico empírico? sí, empírico empírico exacto sí, exacto y ya pues en el colegio en esa época bastante aprendí a tocar el tambor el llamador digo y la tambora y hay un poco sobre todo como esa influencia de la ciudad de la ciudad uno siempre veía mucho movimiento mucha alegría y yo creo que esa relación se termina ya como de consolidar cuando obtengo mi primera guitarra y me permite ya empezar a tocar después ya sí, en Cartagena bueno tú nombras el colegio en el colegio ¿qué hiciste en el bachillerato y en la primaria pasaste calladito o participabas en en los grupos musicales en los bazares en los actos culturales muchas veces en Cartagena y aquí en Barranquilla se iban a competencias intercolegiales háblanos de esa parte colegial tuya musicalmente hablando claro siempre siempre existía eso uno participaba en los bazares en Cartagena en estas ferias lo llevaban a uno desde el colegio y hacíamos ese ese conjunto pues con gaitas podíamos tocar también también ¿qué pasa? que empiezo a relacionarme tanto con la música que incluso se extiende no solo en Cartagena sino que en Boyacá también podíamos tocar eso que lo llevan también pasaba lo llevaban a a todos los lugares en el coja bus y váyase y yo empecé a tocar ahí ya en Boyacá el bajo ya no era percusionista sino bajista incluso yo soy zurdo y me tocó aprender a tocar con la mano al revés o sea sin cambiar las cuerdas sino volteando el bajo por eso me retiré por eso me retiré de tocar guitarra porque era una mamera yo también soy y aprendes a las notas al revés o sea yo era muy dejado complicado sí aquí tenemos Jimi Hendrix que era zurdo verdad ajá y lo hacía así literalmente pero por ejemplo en el acordeón Colacho Mendoza era zurdo creo que Betovilla es zurdo pero les tocó aprender a tocar a la derecha porque eran demasiados tonos bueno exacto antes que entre la señora Janet Gómez Contreras tú en el alcanzaste cuando te graduaste a estudiar en una universidad música u otra carrera yo yo empírico también realmente yo estudié derecho yo soy abogado de derechos de autor también interesante interesante para que no te tumben las canciones claro sí entonces a eso también me ha tenido siempre relacionado con la música de alguna forma no puedo soltarla y mezclar las dos cosas pues claro siempre toca tener las cosas en línea excelente no me parece bien que tengas un plan B pero la música jamás va a salir de tu vida señoras y señores ya viene la señora Janet Gómez Contreras Janet aquí está Pacheco dele usted camino muy buenas tardes días noches para todos nuestros seguidores de Magazine Espectacular bienvenido sea nuestro artista nos estás contando que eres abogado de derechos de autor que peligro o sea ya saben el que quiera tumbarlo ya sabe nada claro claro es una ventaja grande coméntanos y en esta época que 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 denuncian a Shakira que por ocho eh cosas denuncian al otro que me tumbó esto entonces aquí hay un abogado para ya ustedes saben artistas que ven nuestro programa aquí se pueden contratar con Pacheco para que los defiendan claro no y es difícil porque uno a veces piensa que eh me llegó la inspiración y uno la escribe y resulta que cuando uno va a buscar resulta que la inspiración que supuestamente me llegó ya muchos han escrito esa inspiración y resulta que bueno y en qué momento como así si yo acabo de escribir la noya eso está lo que toca es cambiarle las palabras el entorno el tono la forma como la voy a expresar y eso coméntanos eh cuál es tu mayor meta como cantante llegar eso esto inicia como transmitir un mensaje sí poder transmitirle tranquilidad empatía a la gente y claro llegar hasta toda Latinoamérica poder enviar un mensaje y el mensaje es así como yo empecé no hay que quedarse en el que será hay que trascender a los problemas a la realidad y siempre para adelante ese es el mensaje que que quiero transmitir y esa es la final la finalidad del proyecto llegar a darlo a todo lado a todo el mundo que bueno eh cómo te mantienes creativo y evitas caer en la monotonía de tu música en tu música que eso es algo difícil yo creo que sí claro y es siempre estar escuchando música siempre no quedarse como enfocarse en un solo género yo creo que ahí es donde uno empieza como a cerrarse un poco hay que ver siempre estar atento ver leer un poco sí todo esto de alguna forma nutre el alma nutre la la esencia de uno y por ejemplo justamente la canción que sacamos dijimos qué pasa si mezclamos un rap con un bolero sí y ahí sale no es como el común denominador de Pacheco pero sí dijimos hagamos esto y fíjate que salió en mi concepto algo bien interesante y es eso es no quedarse quieto moverse explorar explorar los géneros explorar los instrumentos siempre estamos involucrando ya en las últimas producciones gaita los llamadores todo este tema en vivo también adaptarlo la guacharaca estos elementos de alguna manera empiezan a darle la creatividad a uno y practicar practicar la constancia todos los días escribes algo si no te sale no te estreses pero al día siguiente darle otra vez eso diría o sea prácticamente esa es como tu preparación para hacer una producción estar atento a las cosas nuevas y estar vigente estar pendiente también de tu copyright claro claro porque te lo toco de mandarte y tener cuidado también porque siempre sale un productor que te manda algún video alguna melodía que ya está justamente entonces uno tiene que estar ahí pendiente de eso bueno hablamos de la preparación pero tienes algún ritual o alguna superstición antes de subir algún escenario o antes de presentar una producción bueno superstición como tal no te diría que no pero si si hay como algunos factores de pronto que que nos toca ensayar nosotros nunca ensayamos un día antes del del evento una práctica y realmente se da y pues claramente siempre tenemos una tradición y es tomarnos un bichecito antes de entrar al al escenario pero uno nada más para brindarlo para no por el hecho de tomarlo de tomar traba sino como para afinar para calentar exacto hay artistas que toman un whisky hay artistas que se toman un ron hay artistas que se toman un vino exacto exacto y eso les ayuda para controlar los nervios y también para afinar la voz exacto y ese momento eso no es fácil y ese momento en la banda tú no sabes qué público te va a recibir exacto total y ese momento justo ¿qué nos traes? ¿qué les traigo? les traigo les traigo la canción te busco PCHK ¿cómo nació esta canción? y háblanos un poco acerca del video listo nada esta canción lo que les decía empieza por querer mostrar mezclar involucrar un género más en el proyecto exacto ¿es tuya? sí esa es mía realmente la hice con mi hermano que él es productor él me ayuda también mira tú esto o sea los dos aparecen en los créditos sí exacto ¿cómo se llama tu hermano para nombrarlo en el copyright como dice Ricardo Daza Ricardo Daza él siempre estaba involucrado en todo este tema desde el inicio incluso él también pasó por las mismas experiencias el mismo aprendizaje de aprender llamador de tambor él es el que toca las gaitas incluso multi instrumentalista mejor dicho cantó con los Rolling Stones con este tema ¿cómo lo captas tú? ¿en qué aire musical? yo digo que es un bolero rap sí porque mezcla justamente esos coros así que uno le recuerda esa guitarra del ritmo que uno le evoca al bolero pero le metemos este elemento adicional que es un rap claramente más calmado más tranquilo pero con esa métrica ¿quién fue el creador de la letra de la canción? yo yo la hice yo la hice yo hice la letra bueno y yo te pregunto te busco como aquel zapato dentro de mi armario cuando inicia septiembre ¿qué quieres decir con esto? es una expresión muy coloquial de alguna manera porque realmente pensé ¿qué es lo que te da como esa ansiedad cuando se te pierde y no encuentras el zapato ¿sí? y el septiembre es más porque desde septiembre se siente diciembre entonces como esa ansiedad de que va acabando el tiempo si se está acabando el año y no encuentro la vaina no encuentro nada hace referencia a eso realmente es yo sí yo sí decía porque uno cuando se le pierde un zapato y uno necesita salir porque tiene una urgencia pero es muy específico dentro de mi armario cuando inicia septiembre y es que o sea que te encantan las fiestas dicembrinas pues claro claro la mejor época del año ¿cómo son las fiestas dicembrinas en tu casa? con un hermano productor y con un cantautor me imagino digamos nosotros siempre vamos a Cartagena y todos los primos músicos pues saben de música y siempre se arma en la parranda que cada uno empieza a tocar la canción y empieza a reunirse y nos reunimos todos y sale la música eso sería un diciembre una fiesta de diciembre y nos reunimos todos lo bueno es que todos cantan la familia bueno esa es una inspiración para que hagas una cancioncita de eso y de de todos los primos hermanos reunidos ahí cantando bajo la 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 como es como en la playa de escenario con toda la familia 11 meses en Cachaquilandia y llegar a diciembre a Cartagena claro sí ahí toca variar nada más ni nada menos que al corralito de piedra Cartagena de Indias que diciembre se siente exacto lleno Macheco te has pensado tú en el resto del año y del 2025 cuáles son tus proyecciones y ahorita estamos pensando en octubre va a salir el EP del cual hace parte este sencillo de te busco para que lo estén pendiente se llama despertar en octubre justamente hace relación a a lo que les comentaba de de habitar la ciudad poder trascender a los problemas que pueden darse en la cotidianidad y enviar ese mensaje ese mensaje listo la vaina está así pero analízate y trasciende las cosas ya nos vamos también a fin de año más noviembre diciembre estamos buscando en Cali para movernos allá y el otro año que se viene nos vamos con el álbum el primer álbum de PCHK Pacheco en el cual ya vamos a buscar una gira internacional a mitad de año de julio la idea es empezar a proyectarse en otro nivel internacional y eso es lo que se viene y una mezcla claro que sí también ojalá se dé la oportunidad bueno cuál es tu cuál es tu local favorito para hacer en Carnavales que si nunca has tocado en Barranquilla no no he tenido el honor de haber tocado en Carnavales hasta el momento cuál es tu lugar favorito qué falta para que toques en Carnavales que me inviten que me inviten bueno Janet tú que invitas a todo el mundo invitas aquí a Pacheco imagínate está en las puertas abiertas para que venga Barranquilla a promocionar su música aquí al Carnaval de Curramba de la arenosa Pacheco cantanos algo cantanos algo a ver te busco como aquel zapato dentro de mi armario cuando inicia septiembre esa es parte del coro cuéntanos cántanos te busco como aquel zapato dentro de mi armario cuando inicia septiembre nubes tan deseadas que narraban como que a la lluvia le escapaba un tango disfrazado de bolero mal cantado tu silueta que escapó de un pensamiento de otro universo entre los versos de otros tiempos y otros dioses que no recordamos tú y yo íbamos pensando digamos que divagando eso es parte de la canción para que la escuchen sí, sí, sí ¿dónde se puede comenzar a P C H K O Pacheco ¿dónde lo podemos ver en redes? en todas las plataformas digitales en Instagram P C H K O Music en TikTok P C H K O Music en Spotify P C H K O en YouTube P C H K O incluso ya pueden poner P C H K O Pacheco y les va a salir pero pero en todas las plataformas en Apple Music en Amazon también estamos ya tenemos la presencia en todos estos lugares para que puedan escucharlo en cualquier momento bueno muchachos ya saben aquí está de Cartagena para el mundo nuestro gran amigo Pacheco para que sepan que pueden contar con él para su música y y en Cartagena va a pasar la vaca ¿no? la gente que te quiera localizar que te quiera contratar vamos a darle tu número celular si se puede claro que sí claro que sí 300 381 por favor 4108 se los voy a dejar igual acá 300 381 4108 para cualquier situación aquí estamos anotando para que todo el mundo contrate a este gran artista que seguramente va a dar mucho de calar dentro de poco y aquí está anotadito anotado para diciembre de pronto nos lo traemos para la fiesta de magazine espectacular Pacheco te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado en magazine espectacular y cada lanzamiento y cada producción esta es tu casa para que la promocione muchísimas gracias a ustedes también por el espacio por esa invitación Alexander Janet totalmente agradecido y muchas gracias a los mejores éxitos estuvieron con ustedes Janet Gómez Contreras y quien les habla Alexander Lewis quien los invita a que sigan en nuestras dos plataformas digitales directas costerissima punto costerissima estereo punto com y también radio tropical 1040 AM cuídense mucho y a consumir música colombiana ultima